Acá nos encontramos en la parte más alta, entre comillas, del Cerro San Cristóbal, más para el lado norte de Santiago. No sé si se alcanza a divisar bien en la cámara. Esto ya es Recoleta, con Charihu y Churaba. Y acá nos encontramos con el gran reptil, la futura leyenda, miembro de This is Lucha, compatriota americano. Así, hay que mostrar la marca que corresponde. Esto es parte de nuestra primera entrevista especial, nuestros DOCUS dedicados a ciertos luchadores, dentro del ámbito nacional e internacional. Obviamente nuestro primer invitado tenía que ser internacional, aprovechando el tiempo de estadía que va a estar acá en Chile, que es ya hasta... ¿Qué edad de enero? El 8 de enero. Hasta el 8 de enero. Claro. Esto va a estar acá. El primer luchador peruano que confirmó su presencia en el tryout de la W. Todo un logro para lo que es la lucha libre sudamericana. Primero, que tomasen en cuenta Sudamérica. Segundo, que tomaran en base a Chile. Y tercero, que tomaran a uno de los luchadores, pero un poquito más nuevos dentro de la lucha libre peruana. Así es. ¿Cuántos años lleva el luchador? Tengo poco tiempo, casi dos años y medio, tres años más o menos. Este... una carrera muy corta y dentro de lo que... Años que llevo luchando he tenido la oportunidad de compartir ring con... Grandes estrellas de la lucha libre como Matt Saida, como Zack Saida Jr. Como Chavo Guerrero, como Paul London. Y los mejores nacionales de mi país. Y ahora aquí en Chile compartiendo ring con los mejores de Chile. Dentro de tu historial de la lucha libre, ¿cuántos campeonatos tienes? ¿Has tenido? ¿Has tentado? He logrado el campeonato televisivo de Generación Lucha Libre, allá en Perú. Y soy el primer campeón sudamericano que ha tenido Imperio Lucha Libre. ¿Todavía lo es? No. No. No, no. Muy bien. Bueno. Dentro de toda la historia, dentro de... Hoy en día eres miembro de Aresis Lucha. Así es. Junto al Virrey Rafael de Salamanca. Junto a Mancilla, junto a Johan Stambley. Y la voz. Y la voz de la lucha libre peruana, Mingo. Yo como... Yo como... Esto se va a salir, pero igual lo va a escuchar. Yo a Mingo lo voy a hacer a un tipo que tiene un personaje bastante... Eh... divertido. Aunque cierta vez... Cierta vez es medio molesto. Es como que... Intenta así como... ¡Ah! ¡Ah! Como caen a ese tipo. No, así es Mingo. Así es Mingo. Desde aquí un saludo grande para la élite de la lucha libre peruana. This is Lucha. Eh... además, todo ha sido parte de uno de los grandes proyectos de la lucha libre peruana, como es Imperio Lucha Libre. Gracias. Que hasta la fecha llevan... Si mal no me llego... Cuatro eventos grandes. Cuatro o cinco eventos grandes. Sí. Sí, sí, sí. Te han compartido y tal como hayas citado antes con grandes luchadores. Matt Seidel, Paul London. Eh... Ocineries. Chavo Guerrero. Chavo Guerrero. Claro. Eh... Emperio Lucha Libre ha sido algo muy... Un proyecto muy ambicioso. Le ha dado a la gente de allá de Perú lo que por años ha estado pidiendo. Eh... El hecho de poder ver a tus superestrellas. Eh... Más cerca. Algo más real. No tienes que irte a Estados Unidos para verlo. No tienes que viajar largas horas para poder verlo. Porque Imperio Lucha Libre hizo eso posible, ¿no? Poder tener a tus superestrellas más cerca de ti. Bueno... Hablando de... Sobre la Lucha Libre en tu país. ¿Cuál es tu pensamiento en general sobre la actualidad de la Lucha Libre peruana? A lo que fue alguna vez y a lo que es ahora. Eh... A ver, yo tengo poco tiempo luchando. Eh... Antes no seguía mucho la Lucha Libre peruana. En el tiempo, en el corto tiempo que he estado, he conocido mucha gente. Gente que se ha estado rajando por la Lucha Libre peruana desde mucho antes que yo la conozca. Eh... Yo admiro bastante por esas personas que han estado empujando el carrito. Haciendo que esto se... Eh... Logre captar más público. Eh... Con los shows, con el nivel de Lucha Libre en mi país. Este... Yo admiro a todos ellos. Antes creo que no había tanto impacto sobre la Lucha Libre peruana. Eh... Ahora ha crecido un poco más. Eh... Generación Lucha Libre está haciendo eventos cada mes. Cosas que antes no había mucho. Teníamos que esperar dos meses, tres meses para poder ver un show de Lucha Libre. Y creo que lo que está haciendo es... 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 que yo había visto en mi país. Eh... Nunca creí que ya podía compartir ring con él en un entrenamiento. Él ahora en los últimos meses ha sido como mi entrenador y he estado aprendiendo bastante de él. Y yo admiro bastante y ojalá tenga la oportunidad algún día de poder enfrentarme a él en una mano humana. ¡Guau! Sí, ¿qué sabe? Nunca se sabe, ¿cierto? Puede pasar cualquier cosa más en la lucha. A todo esto, tu venida a Chile, más allá de lo que ya vamos a entrar en lo que es el tryout, dentro de tu venida a Chile, que tú ya puedes ser nombrado como parte de la familia de 5 luchas clandestinos en la bovedad secreta. Has tenido grandes luchas con Alejandro Sáez, el primer luchador chileno en ser parte de la WWE. Luchaste con Cody, uno de los luchadores que, según yo, debería tener el año 2019, debería ser su año. Tranquilamente, si las lesiones lo dejan en paz, por así decirlo. Pero tú tienes alguno de los tantos luchadores con los que aún no han luchado. O alguno en especie que diga, me gustaría luchar más de dos o tres veces con él y este tipo, tranquilamente puede ser llamado el futuro de la lucha libre en Chile. Pero el futuro de la lucha libre que he visto y con los que he tenido la oportunidad de enfrentarme, y con los que he visto y una de las luchas que más me gustó ha sido que ha traído a Alejandro. Yo creo que Alejandro, al igual que yo, somos personas muy jóvenes, que tenemos mucho por entregar en el ring y me gustaría enfrentarme a él una vez más. porque tuvimos un encuentro en el deathmatch, donde él me cubrió, y tuvimos otro encuentro en cinco luchas clandestinas, donde yo salí victorioso. Entonces creo que por ahí se podría armar otra lucha más, otro enfrentamiento contra el giro. Para mí sería... Un desempate. Así es. De la lucha libre femenina, yo sé que en el Perú por lo menos hay menor cantidad de luchadoras, sino que acá en Chile. Acá en Chile pues llegamos y cuentan a un poco más de 30 luchadoras. Algunas activas, otras que luchan de vez en cuando. Mientras que en Perú, si mal no recuerdo, está Alex Alley. Y este es que ando corto. Sé que hay más, pero mi memoria no las recuerda. Sé que hay más. Alexa Jay. Alexa Jay. ¿Sería? Sí, creo que estaba también Alisa Webb. Alisa Webb también, que estaba en LWA. Pero no, creo que ahorita mismo en actividad, la única que está luchando es Alexa Jay. Sí, eso es como algo que están den en la lucha libre peruana, la lucha libre femenina popular. La lucha libre femenina, sí. Sí, sí, sí. Es algo en lo que también se tiene que trabajar, en generar talentos, en generar luchadoras, que es lo que hace falta allá en Perú. Una de las cosas que me he dado cuenta, por ejemplo, dentro de tu presentación, es que This Is Lucha, ya que tú entras con el tema This Is Lucha, la presentación de ellos, la canción es original de una banda peruana que es original para ustedes. Así es. ¿Cómo se dio esa conexión entre la banda y la canción de Lucha Libre? Creo que el contacto que hubo fue entre el Virrey o con Mingo, no estoy muy seguro. Pero cuando nos dieron la noticia a nosotros que Blizzard Hunter iba a dar nuestro tema de entrada, fue muy emocionante que haya hecho el tema exclusivamente para This Is Lucha. Yo creo que es un golazo para nosotros, para la lucha libre peruana también. Claro, porque técnicamente Blizzard Hunter es una de las buenas bandas que tiene en Perú. Así es. Y más encima, claro, tiene el tema principal de sus acciones. No muchos pueden contar con la... Es decir, yo tengo un tema propio. Así es. Yo tengo un tema dedicado solamente para nosotros. Que Blizzard Hunter sigue la lucha libre peruana y sabe que This Is Lucha es la élite de la lucha libre peruana, entonces, ¿por qué no? ¿Sí? Muy agradecido. A todo esto, yo sé que tú no vas a estar presente, pero tienes que tener alguna opinión sobre el primer luchador peruano en estar en la WWE, Rayo, que se va a enfrentar contra el Virrey de Salamanca. Y ojo, en una lucha campeón contra campeón, puesto que Rayo va con campeonato. El Rayo, el Rayo, el luchador peruano, The Last Inca Warrior, no. No conozco el Rayo. Yo no lo he visto luchar en Perú. Ha sido alguien que ha hecho su carrera afuera. Es más, estoy muy seguro en decir de que nadie en Perú ha visto luchar al Rayo. Y lo que va a pasar este 25 de noviembre en Yaobar Lucha va a ser que el Rayo ese día va a demostrar superioridad, va a demostrar que This Is Lucha es la real élite y The Last Inca Warrior va a ser eso. Nada más. The Last Inca Warrior va a ser como un debut y despedida. Debut y despedida. Porque, como te digo, ha hecho carrera afuera. Nadie lo conoce. This Is Lucha se ha estado rajando en los últimos meses en poder demostrar su nivel, hacer muy buenas luchas, dar todo en el ring. Y eso, es trabajo puro en nuestro país en seguir avanzando. Y eso, lo que va a ser el Rayo va a ser solo presentarse y nada más, porque allá nadie lo conoce. Mira, eso es un buen mensaje, ¿no? Eso es para que quede claro. Let's Till que puede estar acá en Chile, pero igual está atento a todo lo que sucede allá en el Perú. Yo creo que más que mensaje es una realidad de lo que está pasando. Y todo esto hablando de realidad, si es que hay uno... Yo creo que The Last Inca Warrior no es el personaje a tener en cuenta. Yo creo que el que hay que tener en cuenta ahí es Slayer. Slayer... Yo creo que ya pasó el tiempo de Slayer. No sé por qué no se ha retirado ya. Yo creo que está de más su presencia. Está robando aire. Está robando espacio dentro de los cuadriláteros de Generación Lucha Libre. Ahora creo que le toca luchar contra Mancilla. Sí, contra Mancilla. Yo, en su lugar, me debería sentir muy honrado de poder luchar o compartir ring con Mancilla. Y en el caso de Slayer, tendría que tener mucho miedo. Mancilla es una máquina de lucha. Lo que hace Mancilla en el ring no tiene comparación. Con los tres o cuatro movidas que tiene Slayer no va a ser suficiente. Slayer te va a faltar tiempo. Te va a faltar vida. Te va a faltar aire. Te va a faltar cardio. Todo lo que no has generado durante estos dos o tres años que has sido campeón, no va a bastar. No va a bastar. Para enfrentarte ante Mancilla. Así que, descansa en paz, Slayer. Yo creo que esta es su última lucha en Generación Lucha Libre. ¡Guau! Fuerte mensaje. Ahora, volvamos a Chile. Durante estos dos meses tú has estado, como lo hacíamos principio, en las partes de 5 luchas clandestinos y has estado entrenando en Yeyos Dojo. ¿Qué ha sido la experiencia de entrenar junto a, qué es hoy en día, tu maestro, Wanchulo? Wanchulo, así es. No, el Yeyos Dojo es otro nivel de entrenamiento. Estoy ahí sacándome la mugre, aprendiendo todos los días de los chicos de Wanchulo. He tenido la oportunidad también de poder entrenar con otras estrellas de clandestinos y de acá de Chile, como Satara, como XL, y es un proceso de a pocos. Yo sigo aprendiendo y estoy muy feliz con lo que está pasando ahora. Para mí, siempre lo he dicho, es una bendición poder estar aquí en Chile. Hasta ahora no creo que estoy acá. Y de todo lo que está pasando con WWE, con 5 luchas clandestinas, el hecho de poder luchar tres veces por semana, dos veces por semana, estar en las mejores empresas de lucha libre en este país, y para mí es un regalo. A todo esto, aprovechando el mensaje, tú vas a luchar en acción sin límite, a SL, en Concepción, contra el mayor prospecto que tienen allá, el ex campeón del Bío Bío Reus, aunque no es la pronunciación perfecta en nombre de ahora. Él es, en lo personal, es uno de los luchadores a tener en cuenta dentro de Concepción, y tranquilamente podría venir a luchar a Santiago y demostrar lo que vale. Y tú vas a ser el primer internacional, si mal no me equivoco, dentro de su carrera. ¿Algún mensaje para él? Para Reus, Reus, yo no te conozco, pero va a ser un honor y un placer para ti compartir RIN con The Future Legend of Wrestling, Reptil. Saludos, Virrey. Sí, me volvía, que eso te faltó de claro. Yo estoy seguro que el Virrey se ha sentido orgulloso. Fuimos dignos, podemos decir que fuimos dignos. Tú has luchado en el Bancagua, has luchado en Valparaíso, ahora vas a luchar en Concepción. Veníamos hablando antes de comenzar la entrevista de que todavía igual faltan lugares donde podrías ir, alcanzar a ir, siempre que el tiempo apremie. Iquique, Arica, Calama, Puerto Mon, aunque mi amigo de Puerto Mon todavía está en el proceso de la compra del RIN. Y la agrupación más austral del país, Magallanes. Si fuera por ti, ¿a dónde te gustaría ir? Así, de los lugares que te faltan, más allá de que no conozca mucha información sobre ello. Yo, yo, desde ya, feliz a donde me llame, donde se pueda trabajar, yo súper contento de ir y tengan en cuenta de que voy a dar el ciento por ciento de mí dentro del RIN, con quien sea, con quien me enfrente. Y yo feliz de ir y conocer, porque hay gran parte de Chile que ignoro y que no conozco. Y para mí también sería una gran oportunidad, un regalo y yo feliz de ir por allá. A todo esto ya, aquí nos vamos a pasar en preguntas un poco más básicas, por así decirlo. Tu llave final, ¿tienes algún nombre en especial? Mi llave final, yo creo que el nombre correcto sería Fatality. El Fatality me gusta el nombre, más porque eso es juego con Reptili, por las pruebas de MCAF. Entonces, el nombre, con lo que se llama normalmente a la llave es el Double Foot Stump, el Jam Foot Stump, o la llave que me gusta, la de su misión, el Dragon Sleeper, que es una de mis favoritas. Y sí, creo que con esas dos me quedo, son mis favoritas. De esto de tu fanatismo de la lucha libre, ¿tiene que haber alguna lucha en particular que te diga esta lucha para mí es la más grande de la historia? ¿Cuál podría ser esa? O sea, ¿mía o...? No, favorita tuya, ¿no? Insábilamente, ¿qué hayas tú, Belia? Ya, una de mis favoritas. Creo que me gustan bastante los clásicos de la lucha japonesa entre Misawa y Kobashi. O este... O este... Una de mis años más adelante, hay una lucha de Kenta con Lowkey. Yo soy muy fan de los dos. De Kenta, de Lowkey, de Hergal David. Yo creo que estaría en mi lista de mis tres o cinco favoritas. Si te iban a elegir algún luchador internacional con quien luchar, ¿cuál sería? ¿Solo uno? Solo uno. Solo uno. Si fuera solo uno, sería Lowkey. Lowkey. ¿Tú lo podiste conocer? ¿Tú o no? No. ¿Alcanzaste? No he tenido la oportunidad de conocerlo. Tenía planeado poder venir a Chile porque se estuvo aquí. Sí. Este... Pero no, no se me dio la oportunidad así que espero algún día poder conocerlo o compartir el rincón. Yo estoy haciendo de la pregunta más básica porque normalmente lo dice Pérez y se pregunta ¿Cómo que subamos por la lucha libre? Eh... Fue desde muy pequeño. Yo vivía en Iquitos, que es la parte... zona selva de Perú. Eh... Mis amigos de la secundaria hablaban de que había un show en la tele de lucha libre y que había un Rey Misterio y que había un Undertaker y yo no tenía idea de lo que hablaban. Eh... Me perdí los shows porque no podía ver la televisión o no encajaba mis tiempos. Este... Cuando llegué a Lima y toda la oportunidad de ver 100% Lucha, este... Uno de los primeros luchadores que conocí fue este... Vicente Viloni que tuvo la oportunidad de conocerlo también por conversar con él. Eh... Después comencé viendo Rao. Yo parto a partir de la victoria de... el Undertaker en el Royal Rumble 2007. A partir de ahí comencé a ser fan del WWE. Yo no tenía idea de que había otro universo fuera del WWE. Este... En lucha libre. Comencé entrenando lucha libre a los... 20 años. A los 20 años en Generación Lucha Libre en la Escuela de Generación Lucha Libre. Este... Y ahí comenzó mi pasión por esto. Yo nunca he sido bueno en los deportes. Yo salía con 13 promedios. Es que me un 4 aquí. Este... y si se me daría la oportunidad de vivir de esto sería realmente hermoso. A ver... Ahora voy a pedir una pregunta un poquito complicada. No sé si complicada, pero... Supongo que tienen que extrañar a tu familia. Sí, claro, claro. Ahí está la cámara. Mándale un saludo. Yo soy muy agradecido con mi familia. Desde aquí de Santiago les mando un beso enorme. Gracias por todo el apoyo que me están dando de poder pasar este tiempo lejos de ustedes. Sé que es un poquito difícil porque mi mamá ha llevado un tratamiento de hemodiálisis. Entonces es un poquito complicado estar lejos de casa por los cuidados que tiene ella. Pero muy agradecido con Dios. Muy agradecido con ustedes por seguir apoyándome y no los voy a desfraudar. De verdad. Ahora, si... Ya no nos queda tanto para lo que es el tryout. Si mal no recuerdo nos diría que quedan dos semanas. Dos semanas. Dos semanas para lo que es el tryout acá en Chile. ¿Cuáles son tus expectativas? Hablando de forma seria. Yo estoy muy, muy ansioso. Hasta ahora no creo en lo que me está pasando. de poder estar dentro del tryout de WWE. Yo vine aquí. Yo compré mis boletos para venir aquí a Santiago sin saber si me iban a llamar o me iban a invitar. Y para mí es un sueño hecho realidad poder ser parte de esto. Sé que es solo una prueba pero para mí es un paso gigante que estoy dando en mi carrera. Estoy muy ansioso. Me estoy preparando todos los días desde el momento que despierto en la forma en cómo me estoy alimentando las horas que estoy durmiendo. Entonces todo este tiempo que estoy pasando dentro de la bóveda dentro del clandestino entrenando en que yo soy yo creo que tiene un fin y el fin es dar todo de mí en la prueba de WWE el tryout en Santiago de Chile. Ya lo dijimos son dos semanas que quedan. Dos semanas y tú ya obviamente más allá del resultado tú vas a estar acá todo diciembre y la primera semana de enero. Ya después va a ser extraño volver a venir en todo caso porque ya estarías como dos meses y medio acá aproximadamente y ya se te van a acostumbrar ya nos hemos dado cuenta que los modismos todavía no se te pegan que eso no va a decir tío que eso es lo bueno normalmente siempre que viene alguien se le pega algún modismo chileno aunque no varían mucho veníamos hablando pero supongo yo ya después que vuelvas al Perú que vuelvas a GLN a This is Lucha o hablando más seriamente quién sabe te tengo que ir a Orlando puede ser a principio del otro año a mitad del otro año ¿qué le puedes decir a los que también son parte del tryout? para que no se sientan nerviosos para que piensen que esta es la gran oportunidad de su vida no sabría que decirles yo creo que ellos están en la misma posición que yo algunos nerviosos algunos ansiosos no lo sé yo creo que al igual que yo van a dar todo de sí hay mucha gente que se está preparando hay gente que tiene mucho más tiempo que yo que ya lleva años y que va a ser parte de es la oportunidad de su vida al igual que de la mía siéntanse bendecidos por esto porque antes era no sé fantasear con que WWE se fije en la zona de Sudamérica en talento sudamericano hoy es una realidad y creo que es una oportunidad que no se des aprovecha yo sé que obviamente han luchado tanto en FI en MADS Lucha Libre Rancagua 5 luchas clandestinas explosión nacional de lucha se viene ahora Acción Sin Limite en Concepción el 9 también el eso bueno igual se va a saber en todo caso que va a estar en uy no no perdón editen esa vaina porque sale creo que sale incógnito no importa tranquilo así y te des a bailar si igual se va va a saber no hay problema en todo caso hay alguna agrupación en particular de las que hayas conocido por fuera que le interesaría ir no sé dígase Chile Lucha Libre Revolución Lucha Libre Legión Nueva Era alguna que te diga me llama la atención y me gustaría ir a darme una vuelta allá allá en Perú yo este seguía o sigo a Revolución Lucha Libre conozco a Montoya él ha ido para allá para Perú el hombre más rápido el mejor más rápido de Chile a él tengo varios nombres en mente también que trabajan en RLL como este Funkyshop como Charleli ¿hace ese nombre o no? si Charleli claro podéis mandarle un mensaje para que te escuchen para ver si Montoya podéis mandarle un reto tranquilamente él lo puede aceptar yo creo yo creo que todos los nombres que he mencionado en su momento voy a tener la oportunidad de de luchar contra ellos y cuando el momento llegue pues nos veremos las caras has tenido durante todo este tiempo has tenido oportunidad de conocer Santiago más allá del lugar que estamos ahora que es el Cerro San Cristóbal si si me ha dado una vuelta por el Cerro Santa Santa Lucía si por allá he conocido el Centro de Santiago ahora último ayer para ser exactos fuimos a darnos una vuelta por el Parque de Diversiones la Arena Movistar ah el Fantasilandia si el Fantasilandia entonces este es muy bonito me gusta mucho Santiago creo que si tuviera la oportunidad y mucho dinero yo compraría una casa acá porque me gusta me gusta bastante Santiago es muy muy bonito el único detalle es que no tenemos playa pero bueno eso es lo de menos eso es lo de menos ya a ver que más tenemos la saga y todas las preguntas pero voy a tratar de poner un poco polémico ya esta pregunta yo se la hice a todos tus compañeros compatriotas pero muy pocos saben por lo menos acá en Chile no lo saben pero se sabe acerca de lo que es lo que ha pasado con la lucha libre peruana de lo que fue antes y lo que es ahora técnicamente ahora son dos agrupaciones sin contar imperio y la mayoría de los luchadores no todos en general tienen una situación en que no luchan en su país o si está mi buen amigo lo mejor de lo mejor el caos que técnicamente lleva un buen tiempo sin luchar en su país natal en el caso lo que es Kaiser lo que es Bad Boy cuál es tu opinión acerca de aquellos luchadores que no están luchando ellos tienen sus motivos particulares por los cuales no luchan dentro de su país pero cuál crees tú que puede ser como esa situación en particular que afecta a varios luchadores de no querer luchar dentro de las agrupaciones que suprovivéis yo tengo una respuesta súper súper simple porque no creo que sea algo que le damos mucha vuelta entonces ellos no quieren luchar entonces no luchen hay gente que sigue luchando que está en actividad y hay gente que no luchadores de de imperio creo que no tenemos un show de imperio desde febrero nada menos marzo entonces no sabría no sabría decirte yo que gracias a una oportunidad de generación lucha libre yo puedo seguir seguir luchando a mí me cuesta un poco no luchar sí porque es algo que me gusta es algo que disfruto entonces creo que es decisión de cada uno cada uno tiene la oportunidad de luchar en otros países bienvenido o sea claro el campeón de guarda ecuador sí de guarda ecuador entonces yo creo que es eso siempre sí ya y ya como para ir terminando yo te voy a dejar la cámara tú ya saludaste a la a tu familia pero yo creo que te mande un mensaje a tus fans en el Perú a los fans que tienen la esperanza que tú puedas hacer realmente sin condener merecer lo que hizo Rayo que el Perú sea así Rayo Rayo si venden merecer puede ser llamado el primer luchador que está oficialmente en la WWE puede ser tú o alguno de tus compatriotas que no vamos a revelar nombres nosotros conocemos algunos de los que están son parte del tryout de la WWE hablando de efectivamente de luchadores peruanos pero yo quiero esa cámara tú puedes mandarles saludos a tus fans a nuestros compadres del Maller Club que ellos siempre están atentos a todas las jugadas de los compatriotas te dejo libremente a que te expreses puedes mandarte una promo lo que sea un mensaje para Vince para William Regal esto va para toda la gente todos los seguidores de la lucha libre peruana yo estoy aquí en Santiago lo que estoy haciendo para mí es un sueño hecho realidad tú que sigues la lucha libre peruana apoya a tus empresas que hay ahí si puedes ir a LWA anda a LWA puedes ir a generación lucha libre ve a generación lucha libre sigue apoyando a tus luchadores que más que más te puedo decir para lo del tryout para mí es un honor poder ser parte de esto sé que ya hay un par de personas peruanas que han pisado o rinde WWE el radio The Last Inca Warrior dice que es el primer luchador en pisar un ring de la WWE pero quizás yo pueda ser el primer luchador peruano que se quede en WWE quien sabe entonces sigan apoyando la lucha libre peruana y sudamericana sigan los lives de 5 luchas clandestino vayan este 25 de noviembre a ver a Thisis lucha la élite de la lucha libre peruana allá en generación lucha libre y vean como The Last Inca Warrior cae ante el virrey Rafael de Salamanca y la élite de la lucha libre peruana y por último despidete solamente puedes decir esto fue reptil para el programa que vale yo soy reptil The Future Legend aquí en el programa que vale desde el cerro este hermoso precioso mire esta vista lo máximo muchas gracias gracias